hola amigos como están les saluda liz mogollón y bienvenidos de nuevo a este directo aquí en nuestro canal de youtube sé que estaba tenía un poquito abandonados pero ya estamos aquí de nuevo en el canal hoy les traigo una clase así como de improviso no avisé pero tenía como el tiempo quise decir bueno ya es hora porque ya es momento hacía como un mesecito no teníamos clase así que mientras las personas se van conectando vamos a esperar un momento y la clase va a estar muy entretenida porque como leyeron en el título vamos a hablar de algunos tricks trucos o hacks para que tú puedas mejorar en tu línea de dibujo y si tú aprendes sobre estos tips vas a notar un cambio abismal al momento de dibujar entonces es muy importante conocer como estos tips porque te van a ayudar muchísimo ya tenemos personitas conectadas como estás bajo como vas como has estado cuéntenos mientras se van conectando preguntitas que tengan las pueden hacer durante el directo desde donde los están viendo todo esto lo pueden preguntar y espero que vaya analizando lápiz y papel chicos porque sé que la clase de hoy va a ser muy funcional para ustedes les voy a enseñar de forma detallada es una masterclass cuáles son esos trucos para que tu nivel de dibujo pase precisamente al siguiente nivel un poco más arriba y si te sientes destacado con tu línea puedas mejorar ya tenemos personitas los voy a ir saludando por aquí cómo estás esperen me trans son cómo vas como en estado me encanta tenerlos hasta ahora chicos como en estado cuéntenme cómo van con sus dibujos he recibido bastantes comentarios hoy me pueden hacer todas las preguntas que tengan iván santiago ramírez cómo estás cuéntenme chicos desde donde nos están viendo y hoy hoy de verdad quiero que me digan en dibujo en qué parte se sienten estancados porque estoy segura que con los hacks que les voy a enseñar esto va a ser súper funcional para ustedes vengan vamos leyendo más comentarios desde méxico un abrazo para ti hay muchas personas que nos ven desde méxico un abrazo enorme para ti más hola cómo estás me gustaría los fondos de las ilustraciones sabes que si ese es un tema que estoy pendiente de tocar aquí en el canal el tema de fondos si quiero trabajar con ustedes y perspectiva porque sé que a veces hay muchas personas cuando ya están creando sus historias de manga de cómics etcétera que cuando van a ser fondos ahí se estancan un poquito vamos a ver ahora desde argentina cómo estás cristian que horas en argentina cuéntame por favor desde galicia un abrazo para ti me encanta tenerlos a esta hora blue cómo estás un abrazo gracias a todas aquellas personas que se están conectando sobre todo porque yo no avisé hice este este directo de improviso entonces me encanta tenerlos a esta hora y recuerden quiero que me hagan preguntas cualquier tipo de pregunta que tengan sobre el tema de dibujo si ustedes se sienten estancados en algo comentenmelo porque hoy vamos a hablar de cuáles son esos trucos o esos hacks o esos tricks para que tú puedas mejorar y llevar tu dibujo al siguiente nivel las piernas son mis enemigas las piernas huyen de ti hoy vamos a solucionar eso hay algo muy importante que quiero mencionarles a veces todos sus temas que me están mencionando y los pies cuéntame cómo les va dibujando manos porque yo sé que uno de los temas que más me han pedido aquí en el canal es el de manos entonces yo siempre les he dicho que un buen dibujante se caracteriza por cómo dibuja manos y pies precisamente ahí es donde tú mides también el nivel de dibujo las manos son lo peor pero yo quiero yo quiero que cambiemos la película y que ustedes se vuelvan amigos de las manos cuando tú notas una falla en tu dibujo no quiero que la eviten sino que al contrario blancaren la reforcemos hasta que se domina y las manos es práctica vale voy a ir leyendo más comentarios pero hay varios que odian las manos aquí me dice iván blue que las odia vamos a ver qué nos dice cristian aquí son las 20 horas estoy trabajando en un libro infantil ilustrado y es mi primera vez haciendo este tipo de estilo guau que chévere estás haciendo la ilustración para un libro infantil eso está genial 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 me encanta me encanta que me compartan todo eso que ustedes me comentan bueno hay algo súper importante que era lo que les estaba diciendo y es que hay que a veces nosotros queremos ya llegar a un resultado final queremos avanzar en el dibujo pero muchas veces pasa que las bases no las tenemos fortalecidas como por ejemplo el tema de las manos el tema de anatomía pero hay un tema tan básico como es sujetar el lápiz quiero hacerles una pregunta y quiero que me contesten así súper honesto les voy a hacer una pregunta y quiero que me contesten súper honesto chicos como sujetan el lápiz ustedes sujetan el lápiz igual que cuando escriben cuando dibuja contéstenme esa pregunta y los voy leyendo ok cómo hacer cabello de mujer hoy blue hoy lo quiero que te quedes porque ahorita les voy a enseñar precisamente ese tema de cabellos también y unos trucos ok las manos gran son como como sujetas el lápiz cuéntenme describan me describan me quiero preguntarles si ustedes pero de verdad honestos si ustedes cuando dibujan sujetan el lápiz igual que cuando escriben de verdad de verdad quiero que me lo diga otra pregunta que les quiero hacer les voy a mostrar algo pero en mi les muestro a que tengo un lápiz verdad a ver sin tensión me dice la neta no sé bueno entonces si tú no sabes el dibuja el dibujo así con la mente bueno en realidad se se dibuja con la mente pero bueno si no sabes si no eres consciente búscate un lápiz y una esfera ahora mismo y dibuja y me cuentas me cuentas en los comentarios ok suelto baby yo así si si venga les muestro baby yo porque yo estoy mostrando la silla de baby yo soy super fan de baby yo manito arriba si te gusta baby yo acá tengo todo de él todo 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 soy super fan tenemos que dibujar a baby yo en un directo chicos lo amo como es la anatomía de un hombre ok sí 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 yo también te extrañé cómo estás nazla un abrazo pregunta entonces para los que están llegando a esta hora que me encanta tenerlos chicos como ustedes sujetan el lápiz cuando dibujan lo sujetan igual que cuando escriben si no se acuerdan sujeten un lápiz y me y me escriben si no etcétera lo sostienes igual por eso quería por eso quería preguntar el rostro frontal y arriba y es para mí difícil pero el anular como abajo y al lado ok 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 yo también tengo ahí yo me encanta eres de mi equipo blue muy bien casi igual bueno esa era la pregunta que tenía que hacerles segunda pregunta digamos que acá tengo el lápiz ok ustedes cuando dibujan acá tengo el dedo índice este dedo índice hacen esto sea lo llevan de esta manera lo encogen de esta manera y lo llevan hacia dentro y dibujan así quiero preguntarles si hay alguien que dibuje así o que sujete el lápiz como muy cerca a la punta y haga esto pero por honestidad que me diga si dibujan así o sea de esta manera sujetar lo sea con todos los dedos así como un puño quiero saber en sus comentarios o si de repente hacen como esto miren así con el dedo también quiero saber ok cómo hacer los ojos y si si hoy vamos a hablar del tema de los ojos y todo pero esto básico del lápiz se los quiero preguntar y quiero que me lo contesten a ver qué más me dices por acá si lo sostengo igual vale cristian casi igual yo lo sostengo sin tensión trazos libres me encanta que me cuentes eso como se hacen los ojos si yo agarro el lápiz como puño muy bien ok yo dibujo como la segunda o sea así como flexionando este dedo así el índice quien lo sujeta así díganme yo lo sostengo del medio ok yo dibujo cerca la punta cerca la punta eso es muy cerquita la punta ok con todos los dedos dibuja el obvio obvio pero yo quiero que tengas como muy presente como sujetas como sujetas el lápiz ok si lo sujetas así si lo flexionan este dedo si de pronto hacen esto si muy cerca la punta quiero que me digan ok porque les pregunto esto el título esperenme que se me cayó el lápiz el título del vídeo dice aprende este truco y tu nivel de dibujo va a mejorar algo así es el título si ustedes chicos cambian la forma en la que sujetan el lápiz les va a cambiar todo todo pregunta segunda pregunta cuando ustedes dibujan hacen la fuerza en la muñeca o donde sientan que hacen fuerza o no hacen fuerza respóndenme así también así súper honesto díganme porque si aprenden esto hoy y lo aplican yo quiero que luego me comenten si les cambio la manera de dibujar porque les voy a asegurar que si les va a cambiar porque aquí en la academia manga college que precisamente hoy estuvimos en clase todos los chicos aprenden a sujetar el lápiz y el 100% de los estudiantes les cambia de manera radical la forma de dibujar por eso quiero que estén hoy así súper atentos porque sé que esto les va a ayudar muchísimo vamos a leer comentarios cerca la punta necesitas dibujar ropa vamos a trabajar eso dibujar dibujas de las dos maneras pero mi pulso siempre es muy fuerte esto es clave fabling esto del pulso fuerte no nunca hice algo así yo no hago fuerza yo intento dibujar con trazos sueltos yo desde el codo sea bueno desde el codo y cuando dibujo detalles con la muñeca ajá yo no hago fuerza no puede ser apenas ahorita estoy entrando ok vale vale chévere que estés conectado haces fuerza blue listo como se hacen las narices ahorita vamos a hablar de eso eleni pero déjenme antes de que empecemos en materia de que ya entremos en materia ya les enseño los tips de dibujo estamos hablando de algo tan tan sencillo aparentemente que es como sujetar el lápiz ok te cuesta mucho hacer un trazo que no marque tanto el papel aquí entraron en un tema que también les quiero preguntar y quiero que sean de verdad honestos honestos o sea que me digan de verdad díganme quien de aquí de los que está viendo el directo cuando dibuja le queda súper marcado en el papel yo de verdad díganme o sea que ustedes digan uy si me queda súper marcado que cuando ustedes van a borrar como que quedó ahí la línecita a ver quién quiero que me digan eso también a quién le ha pasado tengo cuaderno y lápiz en la mano para hacer el dibujo ahora mismo eso está súper bien pero primero roy respóndame esa pregunta quien le queda muy marcada la línea cuando dibuja hola más joel y claro que te saludo un abrazo para ti si eleni pero antes de la ropa es que ustedes se me quieren ir a temas avanzados antes de la ropa antes de irnos yo necesito preguntarles lo básico si ustedes no dominan lo básico chicos las bases es como un edificio sin cimiento se va a derrumbar pero si ustedes me aprenden esto de hoy créanme que va a ser un antes y un después a ti te queda marcado es horrible a ti blue muy bien hola charly cómo estás corazón y muy marcado bueno ahí ya nos están comentando varios varias personas que les quedan muy marcado a mí en el pasado porque aprendía a las malas a no afincar el lápiz y casi que ya interioricé hacer los trazos suaves y rápidos no me digas que hace rato empezó el directo no acabamos de empezar estás a tiempo estamos hablando de cómo se sujeta el lápiz y les estoy haciendo como unas preguntas porque quiero saber quiero andar bueno les queda muy marcado segunda pregunta chicos segunda tercera bueno ya hay como en la cuarta en realidad cuando ustedes dibujan hacen una línea peluda que es una línea peluda hágan de cuenta que ustedes hacen un trazo y hacen como muchas linecitas alternas como muchas linecitas quiero saber quiero saber quiero que me respondan o si su línea es así suelta súper bonita les voy a poner como como un ejemplo para que me puedan entender eso es clave primero si marcan muy fuerte el trazo y si me hacen como dobles líneas al dibujar o sea como que cuando dibujan hacen muchas dobles líneas como estoy dibujando en cuaderno debo procurar hacer trazos suaves y no borrar mucho para evitar maltratar la hoja ajá no lo hago así bien si me pasa lo de la línea peluda eso es yo hago mucho líneas al hacer un trazo eso era lo que quería saber a mí en todo lo que dibujo listo eso era lo que quería saber hoy quédense aquí en el directo porque les voy a enseñar algo que va a ser súper funcional vale las mías son continuas a lo mucho dos líneas para un trazo eso lo trató de hacer una sola línea me dice charlis sabes entendido varias cosas como hacer el pelo sólo tenía que concentrarme con los ojos por fin entendí lo del largo al ancho para que se parezca la referencia súper bien y me alegra charlie charlie por ejemplo fue estudiante online te mando un abrazo hola y adiós pero es que es o sea hola y adiós no pero qué onda o sea a ver chicos dobles líneas listo hoy nos estamos confesando así que me gusta que sean así súper honestos hago líneas peludas y luego las borro y luego hago líneas fluidas ok bien me es difícil dibujar el cuerpo humano pero el cuerpo de sonic me despacio pero hay que evolucionar porque digamos que ya te sale sonic pero si tú quieres crear tus personajes y todo sean ambiciosos en su dibujo chicos si ya saben hacer rostros y son súper expertos en rostro pasen al cuerpo completo si ya dominan cuerpo completo frontal empiecen con poses no se me queden en un tema cuando ya lo dominen ok ustedes pueden bueno entonces tenemos varias varias cosas aquí primero forma de sujetar el lápiz algunos me decían que a veces estos deditos los llevaban como muy hacia adentro o flexionaban de esta manera o muy cerca a la punta ok marcar muy fuerte en el papel es otra y entonces cuando ustedes borran les queda como la línea súper marcada y lo otro que hablamos es la línea peluda ok entonces esto les va a ayudar mucho y lo vamos a aplicar en un personaje de manga en este personaje de manga que vamos a dibujar quiero que vaya analizando lápiz y papel si estás viendo este directo porque ya voy a pasar al otro escritorio para mostrarles ahorita voy a mover un poquito la cámara chicos y vamos a hacer este tutorial es una masterclass de verdad quiero recordarles que esta técnica que vamos a ver hoy va a ser súper detallada quise darles como este regalo hoy a ustedes chicos porque hay varias personas que son muy fieles al canal y yo hacía mucho tiempo no subía contenido entonces es para ustedes pero recuerden que también tenemos inscripciones de cursos presenciales y online que si tú quieres ahondar en estas técnicas acá en la descripción del video están nuestras páginas se viene un curso de creación de personajes que les va a encantar y bueno si estás aquí en Bogotá te espero acá en la Academia Maga College o en nuestros cursos virtuales con nuestra plataforma en línea bueno todo esto me encanta que me lo digan porque hoy chicos les va a cambiar la forma de dibujar tenemos acá el lápiz ¿listo? quiero que sujeten vayan y busquen un lápiz rápido porque quiero que aprendan esto van a sujetar el lápiz en este momento ¿listo? este canal es el único que hace tutoriales muy detallados y a tiempo real así es Flem porque la idea o sea el objetivo del canal de Maga College no es tanto ser así súper viral y eso sino que realmente ustedes aprendan de verdad o sea yo aquí en el canal llevamos wow mucho tiempo y tengo muchos casos de personas que con solo el contenido del canal han mejorado en su línea de dibujo muchísimo entonces lo pueden hacer créanme que lo pueden hacer ¿ok? listo ¿qué piensas del estilo de dibujo de Kimetsu no Jaiba en el manga? ¿te parece peculiar? sabes que a veces cambia mucho a veces cambia mucho el estilo del manga la animación cambia demasiado a veces para bien y a veces para mal por ejemplo en el caso de Shingeki no Kyojin el dibujo pues en el manga no me gusta pero prefiero el de la animación pero por ejemplo hay un manga que es el de Subazza Chronicle que es de Last Clamp es un manga que tiene un tiempito que ese manga es una obra de arte súper detallado pero el anime nada que ver entonces varía, varía, varía a mí me gusta mucho la animación de Kimetsu se vale usar portaminas o dibujar en digital tú puedes dibujar en digital pero yo siempre les digo que nunca abandonen o sea si están con digital nunca abandonen tradicional y si están con tradicional abranse a lo digital las dos técnicas por eso les decía sean ambiciosos no se enfoquen solo en una muchas veces con la técnica digital se enfocan demasiado en digital y cuando van a agarrar un lápiz ya se les olvidó todo no, sean los mejores artistas manejan ambas, ok? las piernas en sí no son mis enemigas porque las uso para entrenar taekwondo ok, súper bien ¿cómo estás? no sé si me recuerdas fue estudiante tuyo César, seguramente sí me alegra, me alegra que hayas sido estudiante nuestro entonces chicos por aquí quiero que hagan lo siguiente van a buscar si tienen un lápiz busquen un lápiz que tengan en casa un color, lo que sea y quiero que lo sujeten como cuando escriben ok, quiero que hagan eso y luego quiero que sujeten el lápiz como cuando dibujan si cambia o no cambia no pasa nada, ok? quiero que intenten lo siguiente y yo sé que de pronto al comienzo esto les va a causar un poquito de incomodidad pero quiero que se vayan acostumbrando porque si ustedes le practican esto de hoy les va a cambiar su dibujo van a sujetar el lápiz ok, acá tengo el lápiz si tu mano está muy cerca a la punta vas a llevarlo un poquito más lejos de esta manera si tus dedos están así recogidos cuando dibujas vas a estirarlos y si el dedo índice hace esto porque se flexiona así lo vas a liberar y lo vas a estirar así muy suavecito no tienes que hacer una tensión así al sujetar, no un buen dibujante siempre se va a caracterizar porque domina la fuerza y la presión en su mano al dibujar si ustedes son conscientes de dominar la fuerza al dibujar les va a cambiar mucho 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 su línea de dibujo y hoy en este dibujo que vamos a hacer quiero que ustedes intenten sujetar el lápiz lejos de la punta como desde la parte media y no haciendo este movimiento con el dedo estirando el dedo sujetándolo de esta manera esto se puede flexionar si necesitas pero no quieres que flexiones este ok, el índice así pueden trabajar si quieren así así, que se sientan cómodos pero yo sé que al comienzo puede causar incomodidad y ustedes pueden decir ay no, no, no no me gusta dibujar así pero es mientras se acostumbran si esto lo dominan y hacen como ejercicios con esto va a cambiar ahora, segundo voy a leer sus comentarios ya cuando ustedes dibujen algo importantísimo ustedes no dibujan usando la fuerza de la mano hay personas que se tensionan tanto o sea, ustedes ven ahí la tensión en la mano si ven las falanges dibujan así y entonces el trazo queda súper marcado esa fuerza desmedida no me la van a hacer quiero que sean conscientes de que van a ustedes a dibujar con el hombro brazo y antebrazo y muñeca cuando ustedes dibujen mueven todo el brazo deben mover todo el brazo ahorita se los voy a mostrar y lo van a practicar y yo sé que va a ser súper incómodo al comienzo pero si pasan esa fase de incomodidad les va a cambiar mucho su línea, ok? métanle a sus comentarios porque hay varios comentarios ok, espérenme, espérenme los voy leyendo ¿qué estilo de anime te gusta más? a mí no tengo como un estilo en particular soy muy abierta a diferentes estilos de repente como el shonen me gusta un poco con algo de intriga depende del anime depende del anime Shingeki no Kyojin, Detective Conan Samurai Eki Sensei ya obviamente tengo como un estilo variadito depende del anime está el dibujo de Chinsoman, super cuyo estilo es bastante sobrio y hasta diría que Fujimoto usa mucho la técnica de rotoscopia el hacer los trazos sí, sí, sí pero antes de centrarse en algún estilo quiero que me respondan lo que les estoy diciendo del lápiz Liz me enfrenté con un rival que casi hace que me diera un congelamiento cerebral es que cada vez me cuentan sus vidas, ¿no? y ese era hacer el agua como para dar efecto del agua para hacer lágrimas y lo conseguí super bien eso de los efectos también es súper importante aprenderlo como los poderes como el efecto de la lluvia los paisajes, fondos tiempo sin verte ¿cómo estás? no puede ser un chingo de incomodidad yo sé que les va a causar incomodidad yo sé pero ustedes tienen que sobreponerse a sí mismos o sea, su mano no los controla a ustedes ustedes controlan su mano, ¿ok? a menos que hagan su mano se vuelva tipo parasite siempre tengo problemas ah, ¿cómo sostener el lápiz? hoy lo vamos a solucionar se enseña dos camas me dicen que si conozco a se enseña, paulich jajajaja busca en instagram y así te parece que el manga y el estilo del dibujo de Shiri Te Shiguroi te lo recomiendo me encanta claro que sí hago líneas muy suaves me cuesta recordar en dónde hice las líneas o bocetos aún viéndolas pero no se trata de hacer las líneas súper suaves se trata de hacer líneas dinámicas una presión media y que controles tu fuerza, ¿ok? no os preocupéis ¿alguna vez qué? te gustaría ¿qué opinas del arte de Berserk? soberbia, espectacular otro nivel ya está sujetando el portaminas como enseñaste tengo que comentarles algo con respecto a esto voy a traer acá un lápiz me gustaría chicos ya que ustedes están con el tema del dibujo que se consigan ven este lápiz este lápiz no es circular si no tiene ángulos si lo notan tiene diferentes ángulos el portaminas está bien que lo usen lo pueden usar pero a veces no me gusta que cuando están empezando a dibujar o incluso avanzados estén todo el tiempo con el portaminas porque es redondo ¿ok? es redondo quiero que cuando ustedes consigan los lápices de dibujo tengan este tipo de ángulos porque va a ser más fácil para sujetar el lápiz entonces recuerden vamos a sujetar de esta forma el lápiz estos deditos pueden estar sí pueden estar así pero en lo posible también lo puedes sujetar de esta manera ¿ok? y no tan cerca a la punta ¿ok? y vamos a que cuando ustedes hagan trazos si tienen ahí una hojita van a intentar mover todo el brazo para que cuando ustedes hacen sujetan de esta forma el lápiz ya no va a haber una tensión tan fuerte en la mano y vamos a ir limpiando la línea muchos de ustedes me decían que a veces les pasa la famosa línea peluda al dibujar la línea peluda al dibujar que significa que no hay seguridad en tu trazo y por eso hay como dobles líneas porque tú estás intentando llegar al trazo y haces esto y esto y esto y esto y esto a veces se usa la línea a veces se usa la doble línea pero hay una diferencia entre usar doble línea y línea peluda ahora ya lo vamos a ver en el dibujo voy a leer sus comentarios y vamos a pasar al escritorio para empezar a dibujar ¿ok? me estreso mucho al dibujar hoy te vas a hoy hoy te vas a desestresar baby yoda sí, aquí está baby yoda aquí está baby yoda listo 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 yo uso el portaminas porque con el normal de pentágono le ponía mucha fuerza al trazo y con el de minas se me rompía la punta por lo que me ayudó a practicar la presión es que a veces les pasa que hasta se desrompe el papel listo a veces les puede pasar eso muchas gracias por tus likes me han ayudado mucho y he visto mejoras en mis dibujos me encanta saber eso te mando un abrazo enorme como lo supo listo hablando de sencilla ese dibujo de es el mejor de sencilla en cuanto al arte sí totalmente bueno voy a pasar a la mesa porque vamos a ver si empezar a dibujar ya hablé mucho ya les voy a seguir contestando pero en el escritorio chicos como voy a pasar al escritorio voy a mover un poquito la cámara así que ustedes van a notar como un terremoto pero no es porque estoy acomodando la cámara ok tengo aquí a mi auxiliar ella me va a colaborar paulita entonces espérenme me muevo vamos a correr este anillo allá regálenme un segundo vayan viendo a baby Yoda ahí yo les voy respondiendo a comentarios este lo corres aquí espera 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 déjamelo ahí y gíralo un poquito eso y los voy contestando chicos baby Yoda ahí lo pueden ver listo ahí está perfecto bueno chicos vengan conmigo aquí por aquí sigo por acá sigo voy a mover la cámara no se me desesperen lo que estoy viendo aquí ah listo esperen me muevo un segundito la cámara chicos acá sigo por acá sigo por acá sigo no se asusten vamos por aquí acá tengo el anillo les voy a mostrar algo más lo reconocen lo reconocen háganme saber en sus comentarios por aquí estoy voy a sentar de este lado por acá sigo chicos entonces voy a cambiar de ángulo la cámara vengan leo sus comentarios ayúdame ahí ayúdame ahí paulita léeme comentarios en los que voy cuadrando la cámara voy a cuadrar la cámara entonces voy a girarla ok espérame un segundito aquí saludos a César que fue estudiante nuestro de parte de piedad de parte de piedad acá vayan viendo este otro baby Yoda aquí Roy Pegaso Negro nos dice curiosamente me acostumbré demasiado a empezar a hacer la cabeza como lo haces tú Liz como hacer la cruz de contorno contrario al hacer el círculo como todo el mundo recomienda exactamente porque esa técnica es japonés y casi nadie la hace hay muchos estilos siempre hagan con la que ustedes se sienten más cómodos ok la del círculo también es válida pero con mis estudiantes y todo esa es la que más funciona ahí ven bien chicos háganmelo saber y Charlie dice Liz me siento como avatar aprendiendo a dibujar los elementos que loco como avatar vea pues hay que hacer avatar listo Paulita bájale volumen a esta y entras aquí entras a esta y cambiamos vale los voy leyendo bueno chicos vayan alistándome ahora sí lápiz y papel todo 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 yo sé que desde este ángulo va a ser más fácil para ustedes dibujar por acá como no tengo mesa de dibujo me hice una de forma improvisada con poner un soporte eso está muy bien tan giro exactamente eso es listo hola como estás bueno entonces chicos ya tengo acá la cámara ahí ya lo tienes con comentarios verdad Paulita sí con los comentarios para irlos leyendo recuerda recuerda cómo vamos a sujetar el lápiz otra cosa importante y básica para estos trucos que hoy estamos de los cuales estamos hablando y es entonces sáquenle punta al lápiz chicos siempre sáquenle punta al lápiz porque es que personas usted la punta también es súper importante al momento de dibujar hay personas que que no le sacan nunca punta al lápiz ok sí déjamelo si quieres acá y yo ahí los voy leyendo gracias Paulita listo por acá ok quien es tu caballero favorito ajá maniglodo el sit súper ahora estoy usando el lápiz 2 h y acabo de sacarle punta eso está muy bien el muñeco hermoso sí acá está baby yoda hermoso 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 esa la puedes apagar gracias Paulita yo les estoy hablando a todos si van a ti te hablo a ti te hablo a todos les estoy hablando entonces vamos a empezar chicos vamos a empezar porque tampoco quiero que se me alargue demasiado el directo acuérdense cómo vamos a sujetar el lápiz yo voy a usar este color porque quiero que ustedes sean capaces de diferenciar las líneas guía de las líneas definitivas vamos a hacer una línea curva recuerden van a acostar el lápiz no lo sujeten frontal este dedo lo vamos a estirar y quiero que hagan una curva vamos a dibujar de esta manera acá lo voy a marcar un poco más fuerte las líneas guía las voy a marcar un poquito más fuerte porque quiero que ustedes sean capaces de alcanzar a ver las líneas guía pero ustedes en casa pueden hacer esto con un lápiz 2b y pues siempre como les acababa de recomendar trazos más suavecitos voy a acercar un poquito más la cámara porque quiero que vean bien 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 no se pierdan como los detalles no veo la línea ahí la ven chicos cuéntenme cuéntenme si ahí la ven porfa qué diferencia hay entre dibujar con lápiz rojo y lápiz negro no aquí simplemente lo que quiero es que ustedes diferencien las líneas guía de las líneas definitivas no quiero ustedes pueden hacerlo con 2h no es como que una regla no es solamente por ustedes ¿vale? ahora sí y la dibujación vamos a empezar a dibujar listo entonces vamos a empezar con los ojos ok ya ven la línea super ya la ven eso si en algún momento se me llega a pixelar un poquito el video o algo así me avisan chicos ok y ya los voy leyendo vamos a hacer una estructura aquí en el eje central fíjense como estoy sujetando el lápiz ok acostando el lápiz y estirando el dedo quiero que trabajen de esta manera hoy y que cambien de posición su mano constantemente ok no les tiene que quedar perfecto acuérdense que si tienen que borrar pueden borrar no pasa nada chicos de verdad no pasa nada con eso ok algo una de las de los elementos bonitos que tiene el dibujo precisamente es que tú siempre puedes corregir a cambiar modificar ok lo que sí quiero que intenten hoy es acostar el lápiz estirar el dedo índice y que sean muy conscientes de no hacer trazos tan fuertes y de mover sobre todo la mano ok y el brazo listo una vez que tenemos esto listo la idea es que no me remarquen mucho estas líneas para que podamos borrar corregir hola Andy como estas agradable que agradable que estés aquí un abrazo para ti corazón un abrazo enorme vamos a empezar con la mirada ok chicos aquí ya pueden cambiar a un lápiz puede ser un lápiz 2b o 3b cuando hacemos ojos aquí viene el primer hack quiero que apliquen algo que se llama el efecto espejo las personas que usualmente están en el canal ya conocen sobre este efecto que es ir trabajando paralelamente ok el efecto espejo es que yo voy haciendo ambos ojos paralelamente y eso permite que haya una alineación perfecto muy bien Roy me alegra me alegra corazón vamos a marcar acá la línea vamos a marcar el ángulo línea base me encantaría chicos que dibujen al mismo tiempo para que tengan en tiempo real como la experiencia de ir practicando todo esto ok vamos marcando y este personaje va a estar en una posición tres cuartos por tanto el ojo en la zona izquierda va a estar un poco menos ancho con respecto al derecho ok quiero que tengan eso en cuenta por el tema de la perspectiva vamos a marcar acá de esta manera recuerden que si ustedes quieren aprender más sobre estas técnicas tenemos cursos online y presenciales donde pueden aprender mucho más gracias Lisa tu milagroso efecto espejo me siento más libre al hacer los ojos y me quedan súper bien me alegra me alegra esos son los comentarios que me encantan saber que ustedes pusieron en práctica y que les cambio mucho la línea de dibujo me encanta saber eso vamos a hacer una iluminación vamos a hacer acá una línea guía y fíjense que aquí estoy haciendo el efecto espejo quiere decir que estoy trabajando ambos ojos paralelamente ok vamos a marcar pupila pupilas en ambos vamos a ir marcando pupilas en ambos y vamos de una vez a hacer una serie de sombras entonces también cuando ustedes vayan a hacer sombras pueden trabajar con un lápiz 6b los lápices b recuerden que siempre como son grasos son sueltos nos van a permitir generar y proyectar sombras algo muy importante no es que siempre tenga que sujetar el lápiz de la misma manera no ustedes pueden variar este dedo se puede flexionar también a veces pero la idea es que no mantengas una presión tan marcada ok y si me gusta que cambien que cambien de posición constantemente la muñeca porque eso va a permitir que el trazo sea mucho más fluido acabo de llegar Kina bueno igual llegaste a tiempo porque apenas estamos iniciando con el boceto estamos hablando como de esos hacks para mejorar en tu dibujo y estábamos hablando sobre cómo sujetar el lápiz ok si yo por ejemplo necesito remarcar una línea más pues ahí si ya hago un poquito más de tensión pero yo quiero que la mayor parte del tiempo procure que su trazo sea suave y que esa fuerza solamente sea cuando lo requiramos ok vamos aquí a darle más forma al ojo poco a poco vamos marcando a intentar que no se mueva tanto la cámara porque siento que se me está moviendo un poquito déjenme y bajo aquí un poquito para que no se mueva tanto eso ahí vamos aquí también a ir dándole forma recuerden que cualquier pregunta que tengan me la pueden ir haciendo aquí en el directo inquietud inquietudes todo eres nuevo en el canal Daniel un abrazo para ti bienvenido al canal te invito a que te suscribas que le des campanita y si tienes lápiz y papel eres bienvenido a empezar a dibujar junto con nosotros ok esta es una masterclass aquí les estoy enseñando los tips esenciales para aprender a dibujar y estamos con un rostro de manga aplicando técnica de sombreado en este momento en los ojos y les estaba mencionando que cuando vamos a dibujar vamos a intentar sujetar el lápiz sin hacer tanta fuerza y acostándolo ok para que no queden esos trazos tan marcados vamos a proyectar pestañas poco a poco y de este lado también tenemos una plataforma online súper completa en donde allí les enseño las técnicas de manga en esta plataforma online para aquellas personas que están interesadas dura tres meses y van a tener la corrección personalizada de su proceso que eso es súper importante no son sólo videos ni zoom sino es mucho más porque es totalmente interactiva manga college tiene más de 10 años de experiencia con estudiantes de todo el mundo y también aquellas personas que están en Bogotá y si quieren cursos presenciales aquí están nuestras páginas vamos a leer hola Justin por supuesto que te saludo cómo estás estás muy concentrado en imitar el dibujo eso está bien Roy muy bien buenas noches veo que agarras el lápiz de una manera particular es porque es más apropiada para el dibujo sí corazón me encanta que me hagas esa pregunta Luis porque precisamente hoy estamos hablando de cómo sujetar el lápiz entonces yo les decía que intenten no flexionar tanto los dedos y hacer con mucha fuerza sino estirar un poquito los dedos se pueden flexionar un poco pero quiero que sujeten el lápiz como en diferentes ángulos para que sea más funcional para ustedes ok listo muy bien gracias gracias por estar aquí Justin recuerden chicos que inquietudes que tengan o preguntas que tengan no las pueden hacer vamos a ir contestando preguntas inquietudes sobre el dibujo y me encantaría me encantaría también que dibujen al mismo tipo que ven este video para que tengan la experiencia ok estamos con el efecto espejo el efecto espejo es que vamos trabajando ambos ojos paralelamente voy a hacer acá una línea curva sobre esta línea curva vamos a proyectar las cejas les agradezco y les mando un abrazo enorme a todas aquellas personas que se están conectando a esta hora ya vamos a ir leyendo como todos sus comentarios y vamos a marcar la nariz ok venga voy leyendo shane hola muchas gracias a tus videos he mejorado el cabello de mis personajes me encanta me encanta saber eso corazón porque no para que no se ok como dibujar la ropa debajo del boceto para que no se ensucie y no se confundan ok tienes que usar lápiz 2h tienes que usar lápiz 2h y lápiz b el lápiz 2h va a permitir que tú puedas hacer las líneas guía con libertad y que no te pase eso vale linda vamos a marcar acá la nariz acuérdense que el personaje está en posición tres cuartos aquí vamos a hacer como una sombrita voy a marcar una sombra también quiero que el reto de hoy cuando empiecen a trabajar con el lápiz es acostarlo un poquito no tan frontal sino acostarlo un poquito vale vamos a hacer las pestañas y me encanta tenerlos hasta ahora van a ver más videos va a haber más contenido chicos solamente tengan un poquito de paciencia porque la verdad es que si estaba un poquito ocupada yo creo que la gente que nos sigue en Instagram es Liz Mogollón ahí se van a dar cuenta del porqué que si no me siguen en Instagram me pueden seguir como Liz Mogollón y recuerda que aquí en la descripción del video les dejamos como nuestras páginas de internet para que si quieres aprender a dibujar lo hagas con nuestra Academia Maga College con más de 10 años de experiencia y con un montón de casos de éxito de nuestros estudiantes super comprobado si quieres llevar tus técnicas de dibujo a otro nivel somos la mejor opción para ti como academia vamos a hacerle un rubor está sonrojada nuestro personaje ok y al sujetar cuando ustedes sujeten de esta forma el lápiz van a notar que su trazo es más suelto chicos que tienen como más libertad voy a hacer una cajita vamos a alejar aquí un poquito la cámara porque necesito mostrarles voy a hacer una cajita para el contorno del rostro voy a hacer acá una cajita y es como si yo la encerrara en una caja es la famosa técnica también cúbica de Super Annie ya les muestro déjenme leerlos si puedes usar el dedo para hacer sombras solamente que a veces queda la huella digital o se puede engrasar el papel entonces tengan cuidado con eso ok listo entonces vamos a hacer contorno de rostro chicos y quiero que aquí pongan mucha atención porque a veces también en el contorno como que se me pierdan un poquito entre la nariz y la boca vamos a hacer acá una línea y van a hacer lo siguiente van a imitar esto si a ti se te dificulta hacer contorno de rostro quiero que pongas aquí atención esta línea va a converger hacia el centro del rostro vamos a hacerla ligeramente hacia el centro y exactamente aquí en esta zona vamos a ir girando poco a poco vamos a ir girando poco a poco aquí va a haber algo de curva recuerden que el reto de hoy es no hacer trazos tan fuertes y tan marcados aquí vamos a hacer otra línea diagonal diagonal vamos a conectar esta zona acuérdense que ya está tres cuartos entonces al estar tres cuartos que pasa este ángulo se hace más estrecho este poquito más amplio ok y vamos a hacer la guía para el cráneo vamos a hacer una guía para el cráneo y vamos a trabajar a ver escríbanme sus comentarios si alguien tiene problemas al dibujar cabellos porque con lo que vamos a aprender hoy va a ser funcional para ustedes ok es bueno primero comenzar con un webcomic antes de intentar ser mangaka el webcom fíjate que ahora en Japón te voy a contar algo ahorita en Japón ustedes saben que la industria del manga en Japón es súper fuerte obviamente y que los japoneses lo que hacen es que ellos salen de su trabajo están en el tren y leen manga pero con este tema de las tecnologías y de los webcomics o de los webtoons lo que está pasando es que muchos japoneses ahora simplemente descargan el manga de su celular y lo empiezan a leer desde ahí entonces está pegando muy fuerte el tema de las plataformas para leer manga llámese webtoon, manga web, lo que ustedes quieran entonces si es bueno que estés muy abierta o abierto a este concepto porque va por ahí problemas para el cabello ya vi tu mano listo Luis vámonos con el cabello ay Pablita aquí necesito ayuda sí se reguálvano mucho? acá hice aquí, aquí pasó un accidente chicos fue todo como en dominó y el disolvente se cayó Pablita no sé si estaba abierto no está cerrado listo gracias Pablita entonces vamos a hacer aquí y en qué momento pasó eso no sé vamos a hacer acá una línea guía para la frente y quiero que hagan lo siguiente vamos a hacer unas líneas básicas para el cabello voy a acelerar un poquito chicos porque no quiero que este directo quede tan largo y vamos a hacer un preboceto hola cómo estás Haruno vamos a hacer un preboceto para el contorno no ha pasado nada, ya lo arreglamos, hay gente que está preocupada en el chat se arregló, se arregló vamos a hacer acá un cilindro guía para el cuello siempre que vamos a hacer cabellos hacen primero unas líneas guía como las que estoy marcando acá con el rosado que me identifiquen y me marquen hacia donde van dirigidos los mechones eso es súper importante en fin, identificar estas líneas guía y marcarlas igual voy a hacer ahorita un zoom out para que alcancen a ver el fleco y las patillas me son difíciles con estas líneas guía que marqué va a ser más fácil para ti ok pongan aquí atención para que me trabajen el cabello de la siguiente manera vamos a empezar mechón por mechón a ir definiendo poco a poco y como yo había hecho previamente estas líneas guía esto les va a ayudar muchísimo ok a irlas marcando trazo suelto si tienen un lápiz 3b va a ser muy funcional porque el lápiz 3b les va a ayudar un montón porque como es un lápiz graso permite que resbale más fácil en el papel y que ustedes pueden hacer un trazo más suelto cuando van a dibujar el cabello ok acá estamos con el fleco entonces si tienes problemas con el fleco vas a intentarlo hacer de la misma manera recuerden que no les tiene que quedar exacto lo importante es que esa caída o ese mechón se vea dinámico fluido se vea suelto ok y en la medida en que ustedes sean conscientes de cómo se sujeta el lápiz van a notar cambios en su trazo como el hecho de la fluidez van a notar que sus trazos van a ser más fluidos voy a bajar aquí un poquito el brillo eso ya regresaste Mario un abrazo corazón les voy a marcar un poquito más fuerte el contorno del rostro para que se alcance a apreciar en cámara ok vamos a marcar la forma aquí de la oreja también un poquito más definida y vamos a definir un poco más estos mechones esta forma del cabello poco a poco ok No, pero igual Mari, aquí va a quedar el video, no te preocupes, entonces tú lo puedes ver en cualquier momento y lo puedes repasar, no te preocupes por eso, ¿vale? Vamos definiendo poco a poco. Vamos marcando. Vamos haciendo el trazo de esta manera y vamos a insinuar el cuello del personaje. ¿Ok? Entonces, luego de esto, ¿cómo estás Iván? ¿Cómo vas corazón? Vamos a ir marcando el cabello poco a poco. Vamos definiéndolo. Vamos haciendo el volumen poco a poco. Lo vuelves a ver, sí corazón, lo vuelves a ver. Solo todo me gustaría que veas la primera parte del directo porque ahí en la primera parte hablé específicamente de cómo sujetar el lápiz, ¿ok? Y va a ser muy funcional para ti, ¿listo? Va a ser súper funcional. Y si hoy ponen en práctica este tip de dibujo que les enseñé ahorita al comienzo para anotar el cambio en su trazo, ¿ok? Yo tengo varios animes que me gustan mucho. Uno de los, digamos que no es como un género específico que yo me encasillé, ¿no? Por ejemplo, les voy a hablar de un... Bueno, sí tiene manga, pero les voy a hablar de una serie que me gustó mucho, no sé si la conocen, Alice in Wonderland. En Netflix la pueden ver. Es una serie japonesa muy buena, que está inspirada en un webtoon, precisamente. La versión original es un webtoon y sacaron como en live action con personas. Ah, me encantó, me encantó. Todo, 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 se las recomiendo muchísimo. Death Note, Shingeki, me gustó mucho Kimetsu. Hay varios yoyos. Depende mucho como del estado de ánimo. No sé si les pasa a ustedes. Les quiero preguntar que a veces, de acuerdo al ánimo, uno ve ciertas series, ¿no? A veces no tienes ganas de ver Dragon Ball si no quieres ver Death Note. O a veces no quieres ver Death Note si no quieres ver Shingeki. Y así, y así. Tenía pensado entrar a tu curso, pero veo que hay muchos tutoriales de anime. Sí, igualmente, acuérdate que en los cursos presenciales o online, obviamente que el contenido que encuentras allí es mucho más detallado de lo que ves acá. Entonces, tenemos muchos estudiantes, incluso ahorita habían conectados algunos aquí en el directo, con más de diseños de experiencia enseñando y realmente cambia mucho su nivel de dibujo. Entonces, acá siempre eres bienvenido. Vale, Santi, cuídate con tu clase de inglés, súper bien. Entonces, vamos aquí a terminar, chicos. Vamos a hacer unas sombras. Recuerden sujetar el lápiz acostándolo. ¿Ok? Vamos a acostarlo un poco. Por aquí, a ver si era una pregunta. ¿Cómo se sabe dónde va la luz de los ojos? Porque el video se ve muy aleatorio. Si es aleatorio, te cuento, Shane, que la función de los brillos en los ojos en manga y en anime no tiene nada que ver con la dirección de luz y sombra que puede caer en el personaje. Es más, un toque estético porque a veces puede pasar, Paulita, tienes por ahí el TikTok grises. Les voy a mostrar un ejemplo que va a ser funcional para ustedes. Este tema de luz y sombras que tengo aquí en mi auxiliar. Saludos, mándenle saludos a Paulita. Tengo que sacarla en un video. Acá les voy a mostrar esto, chicos. Espérame, les muestro esto. Acá tenemos el mismo rostro, ¿sí lo ven? La luz y sombra es el mismo rostro, pero lo que nos va a cambiar es la dirección de luz y sombra. Y si ustedes analizan, cuando yo cambio la dirección de luz y sombra, cambia totalmente la expresión del personaje. Por eso la luz y la sombra se utiliza mucho en el anime, en el cine, en el manga, en cómic, en lo que quieran. La luz es un arte. Yo con jugar con la luz y con la sombra, puedo hacer que mi personaje se vea más dramático, más misterioso, más neutral. Quiero que analicen cada uno de estos tres rostros y vean que cada uno les va diciendo como algo muy diferente. Vas por el capítulo 142 de Kimetsu. ¡Wow! Sí, sí, sí. ¡Hola! ¿Cómo van? Exactamente. Exactamente. Por ejemplo, acá tengo otro ejemplo. Por ejemplo, en este caso, luz en los contornos, sombra en el centro, sombra lateral, luz contraposición, luz desde arriba. Pero quiero mostrarles otro ejemplo para que ustedes se den cuenta como de la importancia de la luz y de la sombra. Miren acá. Ahí ya va a aparecer ahorita en pantalla. La luz, porque me decían que si la luz y los brillos de los ojos tienen que ver con la luz del personaje, no es. Es independiente. Los brillos de los ojos son independientes de la sombra del personaje. Tenemos el mismo rostro acá también. Y lo que nos va a cambiar es la dirección de luz y sombra. Eres nuevo en el canal, Gabriel. Gracias por estar conectado. Te invitamos a que te suscribas, a que le des like y que estés súper pendiente de nuestros directos y de nuestro contenido. ¿Se dan cuenta, chicos, cómo al cambiar la luz y sombra cambia totalmente el aspecto del personaje? Entonces, por eso es súper importante que lo tengan muy presente. Acá tenemos el boceto, chicos. Acá tenemos el rostro. Quiero que este rostro lo practiquen con las técnicas que vimos hoy. Si quieren aplicarles sombras, también lo pueden hacer. Me encantó tenerlos a esta hora conectados a todos. Me encantaron sus preguntas. Sí, y ¿sabes qué? Vamos a ver si hacemos un directo de sombritas, ¿ok? No está de más. Les agradezco muchísimo. Recuerden que si quieres aprender más sobre estas técnicas, somos Academia Manga College. Tenemos cursos presenciales y online. Con muchos casos de éxito de nuestros estudiantes, realmente se garantiza que tú vas a mejorar en tu línea de dibujo. Créeme que sí. Todos pueden aprender a dibujar. Lo importante es que tú le pongas el empeño, te guste y lo puedes hacer. Créeme que lo puedes hacer. Si te sientes estancado en tu dibujo, somos la mejor opción para ti. Y nuestros cursos online son diferentes porque no es un curso aburrido de Zoom o como solo ver videos, sino es interactivo. Es una plataforma donde tienes tu cuenta de usuario con tu password y vas a tener la corrección personalizada de tu proceso. O también cursos presenciales aquí en nuestra Academia Manga College en Bogotá. ¿Qué género no me gusta del anime? ¿Sabes qué no me gusta de pronto del anime? Habrá que me preguntas antes de despedirme. Fanservice. No me gusta el fanservice. Y no me gusta cuando hay mucho relleno. Y no me gusta que hay ciertos animes como que repiten. O sea, digamos que Dragon Ball, Naruto, todas estas series fueron pioneras en muchas cosas. Y a veces tú ves que hay series que son como la imitación. Entonces, como que eso no. No. A mí me gusta cuando hay un buen guión que te atrapa. Ahora, ¿sabes qué me encanta? Cuando tú no puedes saber qué va a pasar en el siguiente capítulo. Cuando tú no puedes predecir una historia, eso es fascinante. Porque siempre te quedas como, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Y ahora qué va a pasar? Y de hecho, chicos, se viene un curso online de creación de personajes que me encantaría que estuvieran súper pendientes. Porque ahí les voy a enseñar cómo es el tema para ser creativos. Y cómo puedes crear personajes para cualquier tipo de género. ¿Ok? Chicos, me voy a despedir. Les mando un beso y un abrazo enorme. Baby Yoda los ama. Baby Yoda los ama. Gracias por estar a esta hora conectados. Pónganse a ver anime. ¿Ok? Vean este directo en repetición. Sobre todo la primera parte en donde explicamos cómo sujetar el lápiz. Y nos vemos en un próximo video. Síganme en Instagram como Liz Mogollón. Y en TikTok como Liz Mogollón Art. Besos y abrazos. Y nos vemos. Gracias, gracias corazón.